Desde muy temprano los estudiantes del grado 11 de la institución educativa agropecuaria La Fortuna de Barranca Bermeja llegaron a las instalaciones del Parque Tecnológico Guatiguara en Pie de Cuesta, donde además de conocer los laboratorios de este ecosistema científico y tecnológico considerado un referente para el país, participaron en el taller Conociendo el Cacao desde la Ciencia. Esta actividad se enmarca dentro de un proyecto de investigación financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad y uno de los compromisos que adquirimos fue denominado Apropiación Social del Conocimiento. Dentro de lo que nosotros entendemos por la apropiación, pensé que un buen objeto era tener a un grupo de estudiantes de un colegio agropecuario, puesto que el proyecto de investigación trataba sobre detección de carne en Cacao. Entonces, digamos que hay un interés primario, por una parte que sea agropecuario, por otra parte que sea de una zona donde se cultiva el cacao como tal, que es el caso de La Fortuna, toda esa zona de Santander cultiva cacao. Entonces, la idea y el objetivo era dar a conocer el proceso de investigación como tal, por otra parte sirve como elemento anexo el motivar a los estudiantes de grado 11, como en este caso, a seleccionar carreras del área de ciencias. Durante la visita, los estudiantes compartieron experiencias significativas con los investigadores de la UIS y conocieron parte de los laboratorios centrales que se alojan en este epicentro científico. Allí, pusieron a prueba sus habilidades y conocimientos en diferentes áreas como la química, la física y técnicas de la espectroscopía. Esta experiencia nos ha parecido muy enriquecedora porque nos complementa el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, ya que en muchas ocasiones dentro de la institución no tenemos los laboratorios necesarios para la explicación de algunos fenómenos que, como digo, aborda y enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues me parece que nos sirve muchísimo, ya que venimos de un cole agropecuario en el cual trabajamos con lo que es el campo y el conocer cómo podemos trabajar con el suelo y los diferentes materiales que hay en él me parece muy importante. Para nosotros como institución y principalmente como estudiantes, es importante este tipo de espacios para relacionarnos con el tema de la ciencia y tener la oportunidad de conocer un poco de estos programas de investigación que en gran cantidad nos aportan a nuestros conocimientos. Al finalizar la jornada, los estudiantes vivieron de cerca la experiencia de realizar por primera vez el taller experimental de cacao ofrecido por la Fundación Carlota, en donde aprendieron sobre las propiedades y aplicaciones del cacao como elemento fundamental en la preparación del chocolate. Fundación Carlota, en donde aprendieron sobre las propiedades y aplicaciones del chocolate.